¿Qué salud todavía sería posible? Pues necesitamos ver cómo se comporta la variante. Esperemos que no sea tan agresiva y dependiendo del comportamiento, pues será la decisión que la Comisión COVID tome y pues nosotros acataremos lo que ellos nos dicen. ¿Ahorita sigue vigente que pueda ser en agosto? Pues hasta ahorita sí, pero va a depender mucho del comportamiento de las variantes.